La civilización de los faraones duró tanto tiempo que Egipto era muy antiguo incluso para los propios egipcios. Ha pasado más tiempo desde la construcción de la gran pirámide hasta el gobierno de Cleopatra, que desde Cleopatra a la actualidad. Los moradores del Nilo no eran conscientes de su antigüedad e incluso no comprendían totalmente muchos vestigios de su pasado. La célebre esfinge de Giza fue construida por el faraón Jafre, como demostró el egiptólogo norteamericano Lémer al comprobar científicamente que la piedra extraída del sitio donde se ubica es la misma con la que se construyó el templo del valle de este rey. La cabeza humana representaba la inteligencia y el cuerpo de león la fuerza invencible. Y probablemente su fin fue la protección simbólica y mágica de la necrópolis real de Giza. Doce siglos después, buena parte del cuerpo de la esfinge estaba cubierta por la arena, y el entendimiento de su naturaleza había evolucionado hasta convertirla en una divinidad solar, re-haractis, que se regocija en el horizonte, y que mostraba su plenitud al mediodía, cuando el astro solar alcanzaba su mayor fuerza y energía vital. A principios del siglo XIV a.C., el faraón Tutmosis IV, quiso legitimar su ascenso al trono, aduciendo que en un sueño, la esfinge, es decir, el dios Rajaracte, lo había elegido para gobernar el doble país. Durante la decimoctava dinastía, Egipto alcanzó el momento de mayor esplendor de toda su historia, tanto en los ámbitos militar, económico, como cultural. Se había convertido en una potencia como nunca antes había visto la faz de la tierra. Sin embargo, la situación política y religiosa interna era frágil, y el poder de los faraones peligraba por el auge del clero de Amón. Desde que la reina faraón Hatshepsut se había aliado con este clero en alza, para garantizarse el trono, la fuerza y la ambición de este culto no dejó de crecer, e incluso se arrogó los éxitos militares de reyes tan poderosos como Tutmosis III o Amenhotep II, puesto que, según ellos, estos faraones habían alcanzado tales logros bélicos, auspiciados por su dios Amón, que les había guiado y protegido. Como ya sabemos, la situación explotó con Amenhotep IV o Akenatón, y la llamada herejía de Amarna. Pero ya su abuelo Tutmosis IV inició una política de neutralización del poder de este sacerdocio, que sólo durante su reinado tuvo éxito. Tutmosis IV era el tercer hijo varón de Amenhotep II, y no estaba originalmente destinado a gobernar. Sólo la muerte de sus dos hermanos mayores, que lo precedían, le otorgó la doble corona, y de inmediato quiso desligar su acceso al trono del culto de Amón, por lo que elaboró la teoría del sueño. Hizo grabar una estela a los pies de la esfinge, en la que cuenta que, siendo aún príncipe, emprendió una cacería por las afueras de Menfis. Agotado, se tumbó bajo la cabeza de la esfinge, la cual tenía el cuerpo cubierto por la arena. Cayó en un profundo sueño, y la esfinge le habló en los siguientes términos. Oh, mi hijo Tutmosis, yo soy tu padre, Haraktis, Gepri, Re, Atun. Los soy en todas las manifestaciones del paso del sol por el mundo. Yo te daré la realeza sobre la tierra a la cabeza de los vivientes. Tú llevarás la corona blanca y la corona roja sobre el trono de Gerd. La arena del desierto me atormenta. Ocúpate de mí, y se cumplirá todo lo que te he dicho, porque tú eres mi hijo y mi protector. El movimiento de Tutmosis IV fue brillante. De inmediato, el culto de Amón aseguró, para no quedarse atrás y perder el favor real, que los oráculos de Amón habían ratificado a Tutmosis como señor del Alto y del Bajo Egipto. Pero el rey los ignoró. A diferencia de sus antecesores, omitió el nombre de Amón en sus titulaturas, puesto que quería demostrar que no le debía el trono a este dios, y así no sentirse secuestrado política y religiosamente por este clero. Tutmosis significa nacido del dios Thoth, y su nombre de trono, Mengeperure, poderosas son las manifestaciones de Rí. Favoreció el culto de Heliópolis, destituyó al visir y al sumo sacerdote de Amón, e impuso en sus puestos agente afín al faraón. Durante su reinado se potenció el culto a Atón, que tenía fuertes conexiones con el de la Sifinge Reharacte. Todos sabemos lo que ocurrió después. Ciertamente, Tutmosis ganó una batalla, pero no la guerra. Esta, la ganó el clero de Amón, que tras la herejía de Amarna, gozó de un poder ilimitado hasta el final de los días del antiguo Egipto. Ese es un disgustidor, que lutas con una blastonia por todo este partido. Y explicó que su מע el futuro del antiguo Egipto Ciertamente,